Es una iniciativa de participación ciudadana organizada por la comunidad de artesanos y artesanas que trabajan la piedra y la madera en la Comisaría de Chiteal. En 2023, la Feria Artesanal Tunich cumplirá 22 años, posicionándose como la feria artesanal más importante del sureste de México. Se realizará una exhibición del trabajo de cinco maestros artesanos provenientes de San Antonio Miguel, Tixcocó, Isamal, Xoché y Mérida. Esto es algo que no se pueden perder. Tendremos a los cinco maestros artesanos en una exhibición principal donde podremos disfrutar de estos trabajos espectaculares. La feria artesanal Tunich sí es importante en todo este acto. No solamente beneficie a nosotros los artesanos, sino a toda la comunidad. Yo quiero dar las gracias, supongo, totalmente a nuestro alcalde porque ha creído en nosotros, ha creído en la feria y que de una u otra manera nos está apoyando sin desanimar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!